Ay, nadie se va a enterar que viniste a mi casa No te viste nerviosa, empezó en la terraza Una vaina jocosa y en el amanecer Volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? ¿Quién me como a la vecina? ¿Quién me ve? Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me como a la vecina? Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Cómo que fumo María? ¿Quién diría que María, que María? Conmigo se quedaría, bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Él tiene un ángel y yo una diabla Que viniste a mi casa, no te viste nerviosa